Hoy te canta que un hijo de tu pueblo porque siente que le habla el corazón y le pide que le cante a la gente que ha fundado este pueblo para vos y le pide que le cante a la gente que ha fundado este pueblo para vos Has crecido porque un día una semilla que sembraron aquellos que hoy no están pensando en el futuro de tus hijos y por eso yo los quiero homenajear pensando en el futuro de tus hijos y por eso yo los quiero homenajear Por ese vos tenés todos pantos, tiernos, sol y mar No quiero irme a otro lado Yo quiero quedarme acá No quiero irme a otro lado No, no, yo quiero quedarme acá Cuando alguien te visite le tenemos que enseñar que aquí los aires son puros lo tenemos que cuidar que aquí los aires son puros lo tenemos que cuidar Y si alguien te pone piedras para no verte crecer Lucharemos todos juntos Que ese proyecto no esté Que ese proyecto no esté Lucharemos todos juntos Que ese proyecto no esté Por ese vos tenés todos Por ese vos tenés todos Pastos, tiernos, sol y mar No quiero irme a otro lado No quiero irme a otro lado Yo quiero quedarme acá No quiero irme a otro lado No, no, yo quiero quedarme acá No quiero irme a otra No quiero irme a otro lado No quiero irme a otro lado